Hoy me he despertado contra el mundo, sintiéndome como Tupac en el 96 Y he decidido escribir una carta a mi bebé, mismo bebé, que nunca va a nacer Querida o querido, es un mundo extraño y frío, y con los miedos nos podemos hacer un abrigo Es preocupante cuando me planteo a mi mismo, que por eso mismo no quiera tener hijos Siempre he tenido mucho amor que dar, pero si tanto amor tengo, me llego a plantear ¿Para qué procrear en este planeta de mierda? ¿Para qué voy a darte esta condena? Cuando el capitalismo acabará, cuando el imperio yanqui caerá, mi hijo lo verá A algunos les suena exagerado, pues que visiten los cuerpos deformados que aún nacen en Vietnam O que se vayan a Irak y se alisten al Estado Islámico y verán que nada es en nombre de Allah Sino del capital, el interés, el conducto, de gas, bomba nuclear, a ver quién tiene más Por eso nunca podré ser feliz al completo, sabiendo que contribuyo en todo esto Ser ignorante o sufrir, tú eliges, pero si eliges el segundo no puedes volver al primero Y yo quiero mi familia más que la vida, por eso me jode cuando se me infiltran Estos pensamientos preinfanticidas, pero me negros irritan a algún puto pro vida Lo siento mamá, no serás abuela, no mientras en el titular haya guerra No mientras en el titular no haya guerra La que no quieren que se sepa, no lo serás mientras yo no aprenda A convivir entre la muerte y la belleza y esta es mi... Este escepticismo mío es un veneno que mata todo lo que escucho y lo que veo Cínico, paranoico, hablo sin saber, ya no puedo creer lo que mis ojos no ven Y es imposible ver conmigo la televisión, me quedo solo escupiendo bilis en el salón Solo me considero un rapero de clase media, adicto drama que aún vive con su madre y no trabaja nada más Así mis pocos fans me mandan mensajes, me debaten cosas sin saber que soy un ignorante No hago rap comunista, hago rap lógico, pero gritaré por tus derechos hasta quedarme afónico Y no, lo cogeré un fusil, no te echaré en cara, no hacerlo, soy igual a ti También vivo con miedo, pero te invito a no hacerlo, a coger ese micro, a protestar por tus derechos A picar ese timbre, a coger ese avión, a saltar desde esa roca y saber decir que no Así que no, no voy a parar, esto no se trata tan solo de rap, se trata de hacer lo que quiero Desde que tenía de lo largo soñaba despierto, así que te dejo de herencia a este puto clásico Si al final te tengo polo en el patio, dile a tu profesor que se aprenda la canción Xavi mata al padre más enrollado de la puta promoción Lo siento mamá, no serás abuela, no mientras en el titular haya guerra No mientras en el titular no haya guerra La que no quiere que se sepa, no lo serás mientras yo no aprenda A convivir entre la muerte y la belleza y esto sí My life ain't promised, but it sure'll get better Hope you understand my love letter To my home for a jab, a jab, a jab Sánchez del Monte Olimpo más valiente que antes para volver a la tierra a maldita de los mortales Pero en la oscuridad de la ciudad empezó a rastrarme entre cadáveres Michael Jackson bailaba al Moonwalker, así esquivaba las balas de las fuerzas policiales Mientras los mariquíes reían desde escaparates, yo tenía dos opciones Refugiarme o ser el mejor puto rapper que juez haya querido meter en la cárcel rollo Atenta a la corona, incluso amenaza con herirme Pero condenar a un tío con tanto flow sería un crimen Así que puedes pensar que este álbum es una mierda Seguiré pensando que no tienes ni puta idea Puede bajar su paca, desacreditarme Le diré que no sabe qué coño es el arque Y si no consigo éxito y no existo y no soy ni sixto Quizás sí que te tenga hija o hijo Y sea un atento padre, buen marido, buen vecino Payaso depresivo hasta que me arte de este circo Y con pueblo armado, pueblo respetado como himno Tras varios contactos consigo explosivos Y los llevo conmigo al encerrarme en el ataúd de esta ciudad Cuando la mecha haya casi desaparecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video